En una isla Las olas de la playa las desnudan Las secan y además juegan con ellas Las olas de la playa las desnudan Las secan y además juegan con ellas El que se va para allá tiene que hacer Un bote con velitas de papel Ay, el que se va para allá tiene que hacer Un bote con velitas de papel Porque nadie tocó su piel morena Y ninguno ha visto las sirenas Porque nadie tocó su piel morena Y ninguno ha visto las sirenas Pero ninguno sabe dónde está la isla donde viven las sirenas Pero ninguno sabe dónde está la isla donde viven las sirenas Trópicas cadenas de cristal, palmeras de coral y madres selvas Trópicas cadenas de cristal, palmeras de coral y madres selvas El que se va para allá tiene que ser un bote con velitas de papel El que se va para allá tiene que ser un bote con velitas de papel Porque nadie tocó su piel morena y ninguno ha visto a las sirenas Porque nadie tocó su piel morena y ninguno ha visto a las sirenas El que se va para allá tiene que ser un bote con velitas de papel El que se va para allá tiene que ser un bote con velitas de papel Porque nadie tocó su piel morena y ninguno ha visto a las sirenas Porque nadie tocó su piel morena y ninguno ha visto a las sirenas El que se va para allá tiene que ser un bote con velitas de papel El que se va para allá tiene que ser un bote con velitas de papel